Como música del cielo Te canto, madre mía Te canto en este día De amor y de alegría Te traigo y de estas flores Que son de mi colores A ti, mi madrecita Que sufres mis dolores En este día glorioso Que reina la alegría Enciendos más hermosos Nos da la luz del día En este día glorioso Que reina la alegría Enciendos más hermosos Nos da la luz del día Recuerda, madre mía Cuando llora muy linda Que siempre me miradas Con todo tu cariño Hoy que llegue a tu santo Congreso como mujeres La venería a tu cena Te traigo y de estas flores En este día glorioso Que reina la alegría El cielo más hermoso Nos da la luz del día Nos da la luz del día Recuerda, madre mía Cuando llora muy linda Que siempre me miradas Con todo tu cariño Con todo tu cariño Que siempre me miradas Que siempre me miradas Que siempre me miradas Con todo tu cariño